La soledad es no saber a quién hablar, no tener a quién abrazar, es escuchar el silencio que te habla, es gritarle a la pared cuando estás desesperado, es pensar que estás solo cuando en realidad que hace falta una persona y no puedes sacártela de la mente, porque crees que esa persona no te piensa, es llorar, desesperarte, porque crees que la vida es injusta contigo, cuando en realidad la vida te puede tener reservada cosas que no te imaginas. Soledad es hablarte a ti mismo de la persona que amas, cuando esa persona en realidad solo te estima, es besar un vidrio que está empañado con tus lágrimas, de sudor, por el ansia de no saber qué hacer. Soledad es caminar por la calle sin que la gente se dé cuenta de que tú vas pasando al lado de ella, es estar en tu casa y sentirte ignorado de las personas que más quieres, es huir el grito de una pared fría, es ver desde tu ventana la nieve caer y no tener al lado tuyo a esa persona para abrazarla y cubrirla del frío. Mi soledad eres tú, rodeada del amor que te tengo, y no poderlo demostrar cada día porque no te tengo. La vida es dar un beso de despedida a la persona que amas y no saber cuándo volverás a verla. Es querer a alguien sin que ella lo sepa. Es sentarse a escribir estas palabras con un cigarrillo en la boca para no sentirte solo porque crees que es tu único compañero. La soledad es la inspiración de muchos y también de pocos. Es tratar de distraerte en Facebook sin que nadie se acuerde de ti. Es ver a una pareja besarse y sentirse solo. La soledad es una enamorada del amor, de los problemas que hacen que suframos a veces por culpa de nosotros mismos. La soledad, tu soledad, nuestra soledad. Esto va dedicado con mucho amor para todos ustedes, de parte de Alfredo.